¡Oh, por fin la policía! ¡Oficial! ¡Escuche! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Oficial! ¡Escúchame! ¡Ayúdeme! ¡Estoy viviendo una pesadilla! ¡Llegué hasta aquí! ¡En la bicicleta de mi madre, sí! ¡Y mi auto, que está aquí! ¡Me ha seguido hasta aquí! ¡Tiene que hacer algo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! ¡No hice golpear! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Escuche! ¡Alto! 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 ¡No! ¿Qué quiere de mí? ¡No! 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 ¡ ¿Dónde está el artículo de IBEI 21153? ¡Dónde está el artículo de IBEI 21153! ¡Da la vuelta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gielos! ¿Cuál es tu problema, Sam? ¡Allí hay un monstruo que me atacó! ¡Ahí viene! ¡Levántate! ¡Vete de aquí! ¡Tienes que ir! ¡Vete, vete! ¿Qué es esa cosa? ¡Sube al auto! ¡Hazlo! ¡Sube! ¡No hasta que me digas qué está sucediendo, Sam! ¡Sube! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! 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 ¡Vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡Nadie va a morir! ¿Qué hago aquí? ¡Créeme! ¡Es buen conductor! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces?! ¡Vamos a morir! ¡Ay, por Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nos encerró! ¡El auto no enciende! ¡Pero eludimos a ese monstruo! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me atrapó! ¡Va a matarme! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Dale duro! ¿Qué tal? ¡Mi cabeza no eres nada! Vámonos ¿Qué es? Es un robot Pero es... Diferente, se trata de un robot súper avanzado Tal vez japonés Sí Seguramente japonés ¿Qué haces? No te acerques Si quisiera ya nos hubiera hecho daño ¿Tú crees? ¿Hablas en robot? Porque eso fue una contienda de androides gigantes Creo que quiere algo de mí ¿Qué? El otro habló de mi página de ebay Eres el chico más raro que he visto en mi vida ¿Puedes hablar? XM Radio Satellital Televisión por cable digital presenta Howard Stern ¿Hablas a través del radio? ¡Gracias! ¡Son maravillosos! ¿Qué fue lo de anoche? ¿Qué hiciste? Mensaje de la flota, capitán Este es vasto espacio inanimado Visitantes del cielo ¡Lúmero a ángeles como visitantes de los cielos! ¡Aleluya! ¿Visitantes del cielo? Dime... ¿Eres un extraterrestre o algo parecido? ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer? Quiere que subamos al auto ¿Ve ir a dónde? Después de 50 años ¿No te gustaría decir que tuviste las agallas de subir al auto? ¡Gracias!